Hola a todos, bienvenidos a un tutorial más de Pineda Art. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo poder sacar una cita para obtener tu credencial de LINE sin tener que hacer largas filas. Ya que debido a la pandemia, pues a veces es necesario tener este trámite, pero cuando vas a LINE resulta que la fila es muy larga, ya no alcanzas lugar, ya no te toca cita. Entonces para evitar todos estos tipos de inconvenientes, te vamos a decir cómo hacerlo. Es muy sencillo, ahí te va a ir diciendo paso a paso cómo debes de hacer. Y de esta manera, como tú vas a poder sacar tu cita, te va a generar un comprobante en formato PDF, es el que vas a presentar el día de tu cita, presentarte unos minutitos antes de la hora en cual hayas agendado tu cita. ¡Comenzamos! Te has hecho muy necesario hacer muchos trámites a través de Internet. Hoy te vamos a enseñar cómo poder hacer tu trámite para sacar tu credencial para optar. Pero que no tengas que hacer las pesadas filas que normalmente se hacen en esta institución. Una vez que cargue tu navegador, te va a mandar otra página oficial de LINE. Vas a entrar en esta página. Una vez que cargue, te vas a ir a donde dice, haz una cita. Haz una cita. Y te va a mandar a un portal donde vas a llenar estos datos. La entidad federativa. Esto va a ser un grupo de transorgeno. Aquí aparece una leyenda, que es importante que la consuma. Y de seleccionar la delegación. De hecho, yo voy a elegir este. Elegir Núdulo. Estás llenando. En automático se llenan los demás campos del Núdulo. Y aquí te va a decir qué fechas están disponibles. Las que se encuentran en verde. Pero ya está todo lleno, sin disponibilidad. Tienes que consultar otro mes. Listo. Vamos a ver. Febrero. Y ya vemos que ya hay citas disponibles. O no se encuentran en verde. De una zona. De las cuales se encuentran en verde. O de las que se encuentran en amarillo. De las que tienen poca disponibilidad. Pero igual. Te puede servir. Ya dependiendo de la hora en que tú quieras solicitarla. Te supongo que debes coger la verde. Para que tú no tengas ningún problema. Aquí te va a dar la opción para seleccionar el horario. Yo le voy a poner al horario nada más configurativo. Me parece aquí. El horario. Uno. Por ejemplo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. y ah y ah 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 aquí ya te pide poner tu nombre, tu apellido y lo demás que tienes que poner es el nombre y lo demás que tienes que poner es el nombre es el nombre de clave arena es el nombre o si es móvil el correo electrón o necesitas alguna ayuda especial en el módulo por ejemplo si es una persona descapacitada o alguno otro tipo una vez que tienes todo ya le das confirmar cita una vez que le das te va a pedir verificar tus datos y una vez que ya lo has verificado le das imprimir si te va a generar tu comprobante lo puedes guardar en formato pdf para poderlo presentar el día de tu chica y 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